La verdad es que para nosotros hoy es importante poder acompañar a cada vecino de Olavarría, del centro de la provincia de Buenos Aires, de los más de 90 municipios de nuestra provincia que hoy viven en la puesta en marcha de esta ley, la reparación de años de injusticia. La decisión del presidente, de cada uno de los impulsores de esta ley, del Congreso, es ponerla en el bolsillo de la gente y no en los amigos de la vida. Y eso es lo que tiene que quedar claro que representa esta ley. Y eso es lo que tiene que quedar claro que se vota en septiembre y en noviembre. Lo que se vota son diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales. Lo que se vota es seguir adelante con la incorporación de derechos en la Argentina o volver a la Argentina de los amigos de la vida. En estos días y en estas horas de tanta descalificación, de tanto Twitter, por ver quién es más violento, contestemos con amor, con ideas, con propuestas, cuidando el bolsillo de los argentinos, pero sobre todas las cosas pensando en la Argentina que queremos para el día que terminemos de salir de la pandemia, porque de esta también vamos a salir. ¡Gracias!